Jornada más tranquila que la anterior en Vitigudino en una nueva sesión de vacunación COVID la celebrada este martes 39 de agosto, fecha para la que podían pedir cita de repesca a los nacidos entre 1982 y 2009, es decir, residentes en cualquiera de los municipios de las zonas de salud de Alderávila, Lumbrales y Vitigudino con edades comprendidas entre los 12 años cumplidos y los 39 años. Hay que señalar que los menores de 16 años iban acompañados de su padre, madre o tutor legal, pues en el caso de acudir acompañados de otro familiar como abuelos, hermanos, mayores de edad, etcétera, portaban un documento firmado de consentimiento. Finalizada la vacunación en primera dosis de los repescados nacidos entre 1982 y 2009 e incluso antes de la hora establecida, a partir de las 12 y media y hasta las 2 de la tarde se procedería a la vacunación en segunda dosis de los vacunados el pasado 10 de agosto en este mismo centro de vacunación, unos 260 jóvenes nacidos entre 2001 y 2003, además de desplazados vacunados en esa misma fecha. La jornada de este martes se realizaba sin esperas y con dos líneas de vacunación, un total de 8 enfermeras y un médico pertenecientes a la zona de salud de Vitigudino en su mayoría. Junto al equipo sanitario no faltó el trabajo de los voluntarios de protección civil de Vitigudino. El martes próximo 7 de septiembre no hay pendiente grupos de segunda dosis, aunque se prevé repesca mediante autocita de un amplio grupo de edad. Gracias. 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 Gracias.